Muy buenas de todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante diferente, porque bueno, ya me estáis viendo aquí en primer lugar perdidos, perdón porque sé que este vídeo no se va a escuchar tan bien como los demás, porque bueno, no estoy grabando con el micrófono, estoy grabando directamente con la cámara, pero bueno, quería hacer este vídeo desde hace tiempo y me lo habéis pedido varias veces, así que bueno, pues por aquí está. Voy a cambiar el brazo porque no soy un blogger de éxito y me cuestan estas cosas todavía. El caso que como digo, este vídeo vamos a hacer un pequeño setup de qué es lo que utilizo yo a la hora de grabar, sobre todo a la hora de emitir partidas, vamos a centrarnos sobre todo en el hardware seguramente, aunque bueno, ya veremos si vemos algo de programas que utilizo y eso es más sencillo, pero bueno, sobre todo me habéis preguntado por el material que yo utilizo, el ordenador que tengo, el micrófono y todo eso, así que nada, pues va a ser un vídeo rapidito enseñando las cosas que yo utilizo, que es lo que tengo yo aquí en mi santuario. Así que nada, no me enrollo más, vamos a ello y nada, espero que os guste. Vamos allá. Bueno, 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 pues ya estamos por aquí con lo que es mi setup, con lo que es mi humilde escritorio donde sucede la magia y nada, pues vamos a enseñar un poquito pues qué es lo que utilizo, qué es lo que suelo tener a mano en las partidas sobre todo, y bueno, cuál es el material del que dispongo, ya tanto para partidas como para jugar, como para hacer mis cosas en el ordenador, ya que estamos pues vamos a enseñarlo todo un poquito por encima. Como digo, esto ha sido una petición, la última persona que me lo pidió fue Vulcono, creo, si no recuerdo mal, aunque habéis sido varios últimamente los que me lo habéis pedido, pero nada, pues vamos a ello. Entonces, bueno, aparte de mi sillita, que es una silla normal y corriente, la que de hecho creo que me voy a sentar. Pues aparte de eso, lo que tenemos, lo que podemos ver por aquí, sé que la iluminación es una mierda también, pero bueno, la iluminación de esta habitación es bastante mala, de hecho tengo que utilizar ese anillo que veis ahí, que ahora le echaremos un ojo, pero bueno, os pido disculpas de antemano. Pero bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos? Una cosa bastante importante, que a mí me parece bastante importante a la hora de hacer estos directos, o incluso grabar, sobre todo para directos, es bastante recomendable tener dos monitores, ¿vale? Como veis yo tengo este de aquí, que es un monitor bastante chulo, veis que es de estos superplanitos y tal, es nuevo, justo lo compré junto a las nuevas piezas de ordenador, de las que ahora hablaremos, pero bueno, yo recomiendo siempre tener un buen monitor, este es de 27 pulgadas, para mí es el tamaño perfecto, las 27 pulgadas, y luego aparte de tener otro, ¿vale? Este es mi monitor antiguo, es el que yo utilizaba antes, ambos son 1080, ¿vale? Y bueno, pues este es el que yo utilizaba antes, que es de 24 pulgadas, y lo tengo aquí pues ahora como secundario. Normalmente tengo el Discord o el Telegram por ahí, y a la hora de hacer directos, pues es de lo que me sirvo también, ¿no? Para poder tener el chat y todo controlado. Y bueno, pues eso, me parece hace años ya que estoy utilizando dos monitores, bastantes años de hecho, y ahora mismo pues no sabría vivir con uno solo. Entonces bueno, pues esto es lo primero que os recomiendo, ¿vale? Por supuesto el monitor secundario, coged, no os gastéis mucho dinero en un monitor secundario, coged, si tenéis un antiguo porcaso, utiliza de ese, porque simplemente lo necesitamos como un pequeño apoyo. Y viendo por aquí, bueno, importantísimo, por supuesto, no puede faltar, siempre tengo por aquí a mano, a la hora de las partidas, mi bolsita de dados. Pues bueno, por si, aunque normalmente utilizamos dados de Dadiños o de Roll20, pues siempre para tener a mano, pues si hay que hacer alguna tiradita secreta o alguna cosa rápida, pues hay veces que les doy uso, aparte, bueno, pues son mis dados que uso en las partidas que tengo en mesa, que no veis vosotros en el canal. Después de eso, siguiendo un poquito con más cositas, otra cosa que a mí personalmente me parece súper importante, a la hora de editar, o a la hora de ver partidas, y eso tengo unos buenos altavoces, son de Logitech, ¿vale? Y bueno, son estos de aquí, y aparte esto de aquí, ¿vale? Otro pequeñito, que veis por aquí, y el de los graves. ¿Por qué para mí esto es importante? Bueno, aparte de que me gusta mucho la música, también me gusta mucho ver series, ver películas, se nota un montón, estos no son caros, cuestan unos 40 euros, pero bueno, pues me parecen bastante guays tener unos altavoces medio decentes, porque se disfruta mucho, ¿no? Sigo a gente que, bueno, pues que tiene, hacen unas partidas maravillosas, que tiene unas voces maravillosas, y a mí me flipan los graves, y bueno, aquí, estos altavoces, por ejemplo, pues gracias a ese que tenemos por ahí, pues pilla súper bien los graves. Entonces, es algo que me parece bastante importante. Obviamente no es necesario, pero bueno, esto es lo que yo tengo. Luego, bueno, pues tenemos un teclado normal y corriente, un teclado mecánico de la marca Chrome, creo, no, de la marca Kratos, el modelo Chrome, puede ser, o al revés, no lo sé, la verdad. El caso es que lo tengo hace bastantes años y me va perfecto. Y bueno, no lo cambio por nada, o sea, una vez pisas un teclado mecánico, no vuelves al de membranas, o sea, os lo digo, además que yo escribo muchísimo, y la sensación que te da al escribir es maravillosa. Y ya sí, no lo cambio por nada. Después, por último ya, antes de centrarnos más en cositas que utilizo para las partidas, tengo por aquí también esto, bueno, eso es una impresora, que creo que sabéis cómo funciona, ¿no? Metes papel ahí y por ahí salen cosas impresas. Y bueno, aparte tengo estos cascos, que son los que me veis en las partidas, que, bueno, pues son unos cascos de Sony, ¿vale? Por ahí lo veis. Bueno, hay un poco de mierda, pero bueno, eso es lo que hay, ¿vale? Y bueno, pues eso, son unos cascos Sony inalámbricos, como veis. No tienen micrófono, ¿vale? Porque ahora iremos a esto, que es un punto bastante importante, pero, pues eso, bastante buenos también. Estos es cierto que quizá no todo el mundo le convenzca gastarse una pasta en cascos, para mí, como he dicho, el sonido es muy importante, lo disfruto mucho, así que, tanto en altavoces como en cascos tendría que tener algo bueno. Estos he dicho que costaban solo unos cuarenta y pico. Estos cascos cuestan solo los doscientos y pico, ¿vale? Aunque a mí me costaron ciento treinta o una cosa así, pero su precio son doscientos y algo. Entonces, bueno, pues se nota mucho, tiene bastantes modos diferentes, realce graves y todo eso. Además, llega a treinta metros de distancia, entonces me puedo mover por toda la calle y seguir escuchando. Y por último, tenemos en cuanto a componentes, que me sirven más allá de las partidas, pues por supuesto el ordenador. No voy a entrar tampoco en muchos detalles, es un ordenador normal y correcto, es un ordenador bueno, ¿vale? Una 1060 OC, y, bueno, pues un SSD de estos, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero, bueno, de estos que tienen una brutalidad de velocidad de escritura y tal. Y, bueno, es un PC bastante pepino porque es nuevo, principalmente, porque lo cambié hace un par de meses y, bueno, pues me va de lujo para emitir a 1080, 60 FPS, cualquier cosa, cualquier calidad de bitrate y todo eso, pues va perfecto. Si me acuerdo, pues os deje componentes o si os interesan, perdidmelo en los comentarios y os lo dejo por ahí, ¿vale? Pero, bueno, básicamente, pues eso, un ordenador decente. Luego, como os he comentado, tenemos una iluminación de mierda en esta habitación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que yo utilizo, bueno, antes de ver la iluminación, lo que yo utilizo para que me veáis es esto de aquí, que también, pues tiene su capita de polvo, por supuesto. Lo que yo utilizo, pues es esto, que es una Logitech, es la C922, ¿vale? Es la mejor webcam que hay ahora para, en el mercado para pillar, aparte de la nueva Logitech que graba en 4K y vale como 200 pavos, pero es totalmente innecesario para YouTube y para Twitch. Entonces, esto es lo mejor que podéis pillar ahora, que ronda los 80 euros, creo, ¿vale? Entonces, pues eso es. Este es la C922, que tiene mejor tema de iluminación, mejor autoenfoque, pero si no, bueno, tenéis la 1920, que está a mí muy buena, está a mí en 1080, y vale unos 20 euritos menos, creo o algo así. Luego, una de las cosas más importantes y una de las últimas adquisiciones que he hecho, esto ya lo enseñé por un vídeo de Twitter. Esto es un aro de luz, ¿vale? No sé si se verá, pero va enganchado ahí, ahí ya está, con una pinza a la mesa, ahí ya está. Y, bueno, pues básicamente lo que hace, a ver si disculpad, que os hago un plano de mierda un momento, vale, ya está. Básicamente aquí lo que tenemos es, pues este control, con el que, pues podemos activar esto, ¿vale? Podemos cambiarle la temperatura y la luz. Entonces yo lo que hago normalmente es, pues con esto, apago la luz que tengo ahora encendida, que es la luz normal de la habitación, y enciendo unos LEDs de colores, pues que tengo detrás, a la espalda, que seguramente pues hayáis visto, ya si hayáis visto alguna de las últimas partidas. Entonces, esto, ronda los 20 euros, creo, si no recuerdo mal, o 20 y poco, y es bastante recomendable, trae, este en concreto trae esto de la pinza, con el brazo, que se puede mover perfectamente, y luego aparte trae, esto también va enganchado, ¿vale? Aquí puedes poner, trae un enganche para webcam, y otro para móvil, yo puse el del móvil, y lo tengo aquí, pues va a tener aquí el móvil, pero bueno, porque es muy corto, para que la webcam asomara por aquí, o sea, no salía, entonces, pues simplemente lo tengo ahí, ya que estaba sin utilizar, pues lo uso y pongo el móvil aquí, que cuando estoy en ordenador. Y bueno, pues eso es, lo que utilizo en cuanto, a iluminación. Esto es una opción bastante buena, tenéis por supuesto, hay una opción un peli más barata, que son estos mismos anillos, muy parecidos, ¿vale? Solo que veis el anillo, con una pinza directamente, ¿vale? Que se puede usar, incluso en el móvil y tal, y pues lo cogéis, lo compráis, lo ponéis la pinza aquí, al lado de la webcam, y perfecto, ¿vale? También os valdría. Esto es muy recomendable, para tener una buena iluminación, por supuesto, os podéis dejar el dinero en, en, ¿cómo se llama? en focos, ¿vale? Más profesionales, de estos, con pantalla blanca y tal, pero bueno, yo no lo hago, principalmente por espacio, ¿vale? Porque veis que tengo la pared aquí, directamente, y, y pues sería un coñazo, entonces esto me va, perfecto, pero perfectísimo. Luego, cuantan más cositas, bueno, esto parece una tontería, pero, siento la mierda de planos, que estoy haciendo, ¿vale? O sea, soy consciente de ello. Una cosa muy importante, para mí es esta lámpara, ¿por qué? Porque yo cuando juego una partida, cojo la lámpara, y me la bajo aquí, ¿vale? Y hago, un fuego de luz súper fuerte, aquí, ¿por qué? Porque otra cosa que tengo por aquí, a ver si, a ver si quito, el día de cables que tengo aquí, un segundo, ahí estamos. Otra cosa que tengo por aquí, es esto, ¿esto qué es? Bueno, seguro que muchos lo conoceréis, ¿vale? Bueno, esto es un ratón, ¿vale? Sirve para moverlo, y clicar cosas en el ordenador, ¿vale? Pero centrémonos en esto. Esto es una tableta de escritura, ¿vale? Esto es algo tan simple, como una tableta, es como las tabletas, bueno, cuando éramos pequeños, ¿no? Estas magnéticas, que pasabas el boli imantado, que pasabas el boli imantado, y, bueno, pues cogía, eh, o sea, podías dibujar, Y luego borrabas, frotando, o sea, pasando la cosa por abajo, y ya está. Pues esto es parecido, ¿vale? Y, bueno, veis que, pues, te sirve para dibujar, y si le das este botoncito, te lo borra, ¿vale? Cuesta como 3 euros, si lo compras por internet, y ya con una pila de botón, que te dura dos años, la pila, y, bueno, lo utilizo muchísimo para tomar notas durante las partidas, ¿vale? Tanto en partidas aquí online, como cuando voy al local a jugar en mesa, ¿vale? Es bastante chula, la tengo desde hace no mucho, y le doy muchísimo uso. Y, pues eso, si buscáis tableta de escritura para niños, y algo así, eso, por internet la vais a encontrar por 2, 5 euros, por 3, 5 o 6 euros, más o menos, menos de 10. Y va genial, va genial, va perfecto. Luego, otra cosa que utilizo mucho también, por supuesto, un posavasos, ¿vale? Pero lo que utilizo mucho también es, aparte de, en este caso, veis aquí, la revelación final, el suplemento que estamos jugando ahora, en el canal. Y, por supuesto, utilizo también esto de aquí, esto de aquí es una tablet, ¿vale? Es una tablet de, es que voy a enseñar la marca, bien, es una tablet de, eh, bueno, no se ve, pero SPG, ¿vale? Es una marca de mierda, y la tablet vale como 50 euros. Pero me va genial, porque es una tablet que va perfectamente bien, aunque no tiene mucho rendimiento, pues para leer documentos va bien. Entonces, pues aquí tengo PDF, PDF de todos los juegos, y aparte, eh, cuando juego en mesa, pues es lo que utilizo, enchufado a un pequeño altavoz, pues para poner la música durante las partidas. Y, y bueno, esto es un poquito lo que usa, bueno, se me olvidaba, claro, el micrófono, por favor, que casi nos vamos sin ello. Importante, en cuanto al micro, el micro es una de las cosas más importantes, ¿por qué? porque si una partida de la imagen no es muy buena, eh, no es tan molesto como si en una partida el audio no es muy bueno, porque si tú en una partida de rol no puedes verla correctamente, no pasa nada, porque puedes escucharla y disfrutarla igual. Pero si una partida la puedes ver perfectamente, pero el audio es una basura, eh, a la gente se le va a hacer muy incómoda de ver, va a ser muy difícil que la gente te siga, va a ser muy difícil que la gente esté atenta. Entonces un buen micrófono es muy importante y no hace falta, no hace falta dejarse una pasta. Eh, ahora cada vez hay micrófonos más económicos para, para estas cosas y, y bueno, pues es un, un micro que yo personalmente recomiendo mucho. Eh, pues que bueno, pues yo lo tengo desde hace ya un montón de años y va perfecto, va como el primer día, el resultado que me da es buenísimo. Y bueno, vamos a hablar un poco de él, pero en primer lugar lo que tengo aquí es un brazo, vale, esto podéis encontrarlo a patadas por internet, en Ebay, en Amazon o de, os de la gana, vale, que bueno, pues simplemente es un brazo que va aquí sujeto, tiene sus muelles y sus cosas para poder, para que se aguante, podemos, es articulado, vale, podemos doblarlo, tal, es súper cómodo, vale, luego aparte otra cosa que tengo es esto, vale, normalmente las partidas hasta ahora no lo veíais porque lo tenía quitado desde hace tiempo, pero como soy un intensito y me gusta pegarme al micro y que se me escuche súper guay, pues para evitar problemas a partir de ahora voy a empezar a utilizarlo otra vez. Y bueno, pues esto es un filtro anti-pop de toda la vida. Este en concreto me costó en su día 10 euros o algo así, lo he tomado hace un montón de años también, pero bueno, pues hay diferentes tipos, yo sí que recomiendo si usáis este tipo de brazo quizá coger uno que tenga el brazo del filtro más corto, vale, para no tener que tener la antena esta aquí puesta, pero bueno. Y luego en cuanto al micro, bueno, el micro es así, vale, este es el micro, es de la marca A1, es una marca que, madre mía, esto sí que tiene mierda, bueno, me vais a perdonar, pero ahora, no se veía hasta ahora que he enfocado todo el flash de la cámara. El caso es que esto es un micrófono con medida de la marca A1, vale, el modelo ahora mismo no me acuerdo bien, pero bueno, si buscáis por A1, en cuanto veáis un micrófono negro de esta marca, vais a encontrar el que yo tengo seguramente, vale, es un micrófono bastante guay, de muy buena calidad, por supuesto, la rejilla metálica, todo el cuerpo es de metal, aparte, me venía con la araña, vale, la araña es esta cosa con la que se engancha el micro, para que, si nosotros movemos esto, el micro no suene a golpetazo, vale, porque está suspendido en el aire, sujeto por todas estas gomas, vale, entonces, este es un micro de gama media, pero es cierto que no es muy barato, yo cuando lo compré costaba 120 o así, pues a mí me salió por unos 80, vale, si no recuerdo mal, hace bastantes años, pero bueno, esta misma marca tiene micrófonos de gama un poco más baja, vale, también os recomiendo que no os gastéis, esto es un micrófono de condensador, vale, para si os interesa buscar el tipo, estos tipos de micrófonos se llaman micrófonos de condensador, y lo que te hacen es que, pues, es un micrófono que cuanto más cerca mejor se escucha, ¿no? Entonces yo por eso lo tengo justo enfrente de la boca, de ahí que le haya puesto otra vez el filtro antipop, y, y bueno, pues eso, no os recomiendo, vale, que podéis encontrar micros de condensador, que igual os cuestan, no sé, 15 euros, vale, para eso compraros un micro normal, porque es cierto que no os va a dar una calidad malísima, pero no os ofrece lo bueno que tienen los micros de condensador, que es que vuestra voz se va a escuchar absolutamente sensual cuando habláis cerca, entonces, mi recomendación que os gastéis en un micro, pues, no sé, de lo más barato, pues a lo mejor de unos 50 euros para arriba, vale, es una inversión que os puede parecer un poco grande, pero son micrófonos que tienen muchísima vida útil. Bueno, perdonad que ha habido un pequeño corte porque se ha parado de grabar la cámara, como os venía diciendo, mi recomendación es que si tenéis que hacer una pequeña inversión que os centréis sobre todo en el micro, porque como decía, lo más importante para una partida de rol, lo más importante para un podcast, lo más importante para casi cualquier tipo de contenido audiovisual en internet, a estos niveles, a los que me muevo yo, por ejemplo, de partidas, de gameplays, de cosas así, lo más importante va a ser el sonido, porque se hace muy incómodo escuchar un vídeo en el que alguien tiene un micrófono malo, de ahí que, por ejemplo, mis requisitos para jugar partidas en mi canal pues sea que tengas un micro medio decente, obviamente no pido esto, pero sí que no vengas a una partida a jugar con los auriculares del móvil, por favor, porque es una cosa que se nota muchísimo y se hace muy incómodo. Entonces nada, pues este concreto creo que a mí me costó sobre 80 euros, y a día de hoy, lo tendré hace, no sé, cuatro o cinco años y va perfecto. Y luego aparte, pues le compré esta esponjilla también, casi a la vez, esta esponjilla, o este vale igual uno o dos euros, ¿vale? Y bueno, pues va aquí puesta y para un poquito temas de soplidos y tal. No obstante, no lo suficiente como... no lo suficiente como para que no sea necesario este filtro, ¿vale? Si vais a tener el micro muy cerca de la boca, sí que es recomendable un filtro antipop. Hay micrófonos, ¿vale? Que viene con esto y incorporado, ¿vale? En ese caso muchas veces sí que no hace falta porque esto es mejor, ¿vale? El que yo tengo es una mierda, ¿vale? Entonces, pues sí que sigo editando a veces esto de aquí. Y bueno, poco más, la verdad. Bueno, no he comentado antes que también tengo estos dos pequeños trípodes, uno para la webcam y otro para el móvil y tal. Que bueno, pues de vez en cuando sobre todo hago una reseña y eso lo uso. Y la verdad que poquito más. Esto es lo que utilizo yo normalmente. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis comentarme. Así que nada, pues vamos a despedir el vídeo. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya sido interesante. Como decía antes, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis comentármelo. Es posible que haga otro vídeo, no lo he comentado, pero en cuanto a software, pues simplemente uso el OBS, ¿vale? Si buscáis OBS Streamlabs en Google, pues es el programa que yo utilizo para hacer directo. Es súper sencillo, hay un montón de tutoriales en internet para aprender a utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, pues esto es lo que me habéis pedido. Espero que de verdad os sirva alguno para que podáis lanzaros, os atrevéis a lanzaros, ¿no? En este mundillo. Y nada, pues espero que lo hayáis disfrutado y eso. Cualquier duda tenéis abajo en los comentarios, tenéis mi Twitter para seguirme y preguntarme también por ahí, tenéis mis seguidores de Discord, que os podéis unir si queréis. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos, próximas partidas y un placer, como siempre. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!